Un gusto saludar al pueblo de Olanchito desde Santo Domingo en República Dominicana. Me encuentro en el Parque Colón, así se le conoce. Es una de las zonas más importantes en Santo Domingo, considerada la ciudad más antigua de América. Aquí se respira cultura, aquí se respira historia, aquí se respira por supuesto un gran ambiente y la verdad que muchas personas visitan este sector, visitan este lugar. Aquí es un parque que es muy concurrido, ahí está la estatua de Cristóbal Colón y por supuesto hacer un paneo y quizás tener reacciones de la población que es muy importante tener quizás también algunas reacciones de algunos pobladores. Estamos viendo la historia, los edificios que son prácticamente coloniales en esta zona. El paseo también que está en esta zona que tiene bastante historia. Se remonta ya a la llegada de los españoles a este sector. Mira aquí están también las bancas, la población que está tranquila, relajada, hablando, platicando y el paseo de los condes también que le llaman a toda esta área. Mucho gusto amigos, un placer. ¿Ustedes son de acá de Santo Domingo? ¿Cuál es su nombre, caballero? José Colón. José Colón, ¿cómo se llama aquí donde estamos ubicados? Este es el parque Colón. ¿Qué tal? Cuéntenos un poquito. ¿Qué le digo? Dígame usted algo para yo... ¿La gente acostumbra venir acá? ¿De qué manera? Este es un parque de distracción, la gente pasa el momento y escuchar y ver las cosas que se ven. Encierra bastante historia este parque. Sí, claro. Ahí está la catedral, la primera de América. Ahí está la estatua de Cristóbal Colón, el gran almirante. Correcto. Una donación del gobierno francés. Correcto, muchas gracias. ¿Usted también, amigo, cuál es su nombre? Manuel, para servirle. Mucho gusto. Y está relajado acá, ¿verdad? Sí, muy relajado, muy hermoso y bonito todo. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Hay música, hay ambiente, hay de todo. Es de Hondureños, es de Honduras. O lanchito en oro. Y usted, caballero, usted es guía acá. Sí, buenas tardes. Sí, somos los guías. Solo meten un poquito aquí de la historia, así rápido, un minuto. Sí, acá nos encontramos en la antigua Plaza Mayor. Hoy día es el Parque Colón por estar ubicado el primer monumento a Cristóbal Colón. En dicho parque. En la cual está señalando a la región norte donde él llegó el 5 de diciembre de 1492. El monumento data de 1887. Fue diseñado por un arquitecto francés de apellido Gilbert. Acá se encuentra la Catedral Primada de América, Santa María la Menor. Es el nombre. ¿Viene mucha gente acá? ¿De qué países? Bueno, actualmente estamos teniendo muchas visitas de mexicanos, guatemaltecos, colombianos, peruanos, hondureños y así por el estilo. Bueno, muchas gracias, amigo. Solo voy a cerrar acá, vamos. Mira, aquí hay mucha gente que está sentada en estas bancas, descansando. Como les digo, acá está la Plaza del Conde. Más allá está la Plaza de la Independencia, como a dos kilómetros. Que es el parque también muy bonito. Ahí están los próceres. Y miren, qué agradable, qué agradable, ¿verdad? Terminar con esta música. Ahí rapidito. Bueno, y con este ambiente, por supuesto, agradable desde Santo Domingo, República Dominicana. Mañana, en horas de la mañana, será lo que es la juramentación del presidente actual, el presidente Luis Abinader, que fue reelecto. Mañana será la juramentación aquí en Santo Domingo. Y estamos, por supuesto, para darle cobertura a través de Canal 11 y también los medios que representamos, en este caso, Canal 23. Regresamos a Blanchito, desde Santo Domingo, República Dominicana.